Desmantelemos el populismo a través de la tecnología y les voy a explicar por qué. El populismo, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco. Las personas que estamos en contra del populismo, debemos hablar de populismo versus república. Porque es la república la que realmente garantiza la institucionalidad del Estado. Porque hay tres derechos fundamentales inalineables a cada uno de nosotros. Nuestra vida, nuestra libertad a través de la cual nos podemos expresar. Y por último, nuestra propiedad privada. Y nuestra propiedad empieza por nuestro cuerpo, por nuestra integridad. Y ahí es donde nuestros gobiernos han fallado. Porque si bien hablamos de que todas las poblaciones tienen derecho a estas cosas, nunca queda estipulado quién debe renunciar a ciertos derechos para otorgar esos otros. Y de ese malestar es que nuestras poblaciones han decidido recurrir a los regímenes totalitarios y populistas que hoy vemos. Por eso, el llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Las herramientas que nos proporciona la era del conocimiento son la clave. Utilizar las redes sociales, la tecnología y la facilidad de comunicación que tenemos con tan solo un clic entre todo nuestro continente, donde compartimos idioma, compartimos cultura, compartamos ahora un intercambio de ideas para llevar y empezar a exponer y desmantelar el populismo como lo que es. Una postergación de la pobreza, de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que solo los bienes materiales son lo que importan a la hora de votar. Es por esto, amigos, que yo les propongo que el día de mañana nos comprometamos a desmantelar el populismo utilizando la tecnología y usando como herramienta la república, que es el único sistema que realmente rescata a las instituciones basados en la razón, en la lógica y en los argumentos y el intercambio de ideas. Muchas gracias.